...tiene la palabra el diputado Leonardo Grosso. Gracias, Presidente. La verdad que son varias las sensaciones, primero tristeza porque no hemos logrado llevar adelante esta sesión, que no es solo una iniciativa de diputados y diputadas de la oposición, que es un reclamo de un sector mayoritario de la población, que es un reclamo de sectores. Ayer mismo la UIA planteaba el impacto del tarifazo en los costos de producción. Asociaciones de vecinos, de consumidores, se vienen movilizando en la Argentina desde los primeros tarifazos. Ver al diputado Olmedo escaparse como rata por tirante, quizás pienso ahora, es una práctica, la otra vez el PRO se escapó como rata por tirante cuando teníamos que tratar el DNU rompiendo todos los acuerdos parlamentarios. Espero que no sea una práctica generalizada del oficialismo. Rata en realidad le dicen en los barrios, rata le dicen a los que le sacan a los que menos tienen. Y este gobierno, podríamos decir en la lógica del barrio, es un gobierno de ratas. Le sacan a los que menos tienen para ponerle a las grandes empresas amplias ganancias. Tendríamos que estar acá hoy discutiendo el impacto social del tarifazo. Tendríamos que estar ahí algunos números que circulan. Luz, 1.490. Gas, 1.297. Agua, 1.200. Peajes, transporte. Hasta las prepagas subieron en la Argentina. El impacto del tarifazo que hay que sumarlo al aumento de los alquileres, que hay que sumarlo al aumento de los productos de la canasta básica, la tan nombrada inflación que nunca se resuelve en la Argentina. No hay familia que resista. No hay bolsillo de familias argentinas que resistan el impacto de todas estas políticas de gobierno. Las pymes, las empresas recuperadas, los trabajadores y trabajadoras más pobres, los que viven de lo que los trabajadores formales gastan. El impacto es enorme, pero el gobierno no quiso discutir esto acá. Nos enterábamos el lunes por una investigación periodística que al adelantar un mes el aumento de tarifas en el gas, Aranguren le había regalado algo así como 2.450 millones de pesos a las empresas transportadoras del gas. Nos enterábamos también por distintas investigaciones que Edenor y Edesur, solo en el año 2017, recién lo decía una diputada, ganaban un millón de pesos por hora. Este es el gobierno de la transferencia, le saca a los que menos tienen para ponerle en el bolsillo a los que más tienen. Esto es lo que tenemos que discutir. El gobierno nacional, el oficialismo tenía una oportunidad. Es lamentable y da vergüenza no solo que se escapen como rata por tirante, sino que diga ese cartelito que está ahí, que dice expresión en minoría. Expresión en minoría en el Parlamento argentino, señoras y señores, porque la expresión no es de minoría en la calle. En la calle hay una gran mayoría que está pidiendo a los diputados y a las diputadas que nos hagamos cargo de tratar el problema del tarifazo. La verdad es que se lo dijimos también, presidente, usted, ahora que llegó, se lo dijimos cuando se trató el saqueo previsional, se lo dijimos en términos políticos también. Acá hay una mayoría, una minoría, como quieran, hay una primer minoría parlamentaria, hay un espacio opositor articulado planteándole a usted que se siente a discutir, que canalice institucionalmente los reclamos que en la calle se dan. Lo que no se resuelve acá, presidente, lo que no se resuelve institucionalmente, no se puede resolver negociando en ningún lado, como plantea la diputada Carrió. Lo que no se resuelve acá, se resuelve en la calle. Así que vamos a estar el miércoles que viene planteando la necesidad de volver a discutir en las instituciones los problemas de los argentinos. Gracias, señor diputado.